Y en efecto, enlazamos con José Martínez hasta la unidad móvil porque tiene el reporte de algunos ataques armados que se han registrado de último momento en varias jurisdicciones. Así que es nuestro enviado especial quien ya informa para toda la gran audiencia de Noticiete, con lo cual pues hacemos el preámbulo de esta edición nocturna. Adelante José Martínez con lo que está ocurriendo y todos los detalles. Muy buenas noches. Con tres minutos abrimos esta emisión estelar de las 22 horas con importante información. Vamos a hablar de dos ataques armados que casi en simultáneo se han registrado. Estamos ubicados en uno de los puntos en San José Pinula. Vea usted un enfrentamiento armado que termina esta noche con la vida de un hombre. Más de 12 indicios han quedado en este lugar. Una persona se encuentra fallecida. La emergencia cubierta, ambas emergencias fueron cubiertas por bomberos voluntarios. Y esta noche nos atiende el oficial Oscar Sánchez. Oficial, vamos a hablar primero de este caso. ¿Qué ha pasado acá en San José Pinula? Lo escuchamos en Noticiete. Muchas gracias. Muy buenas noches. Queremos dar a conocer de que técnicos en urgencias médicas de esta benemérita institución fueron destacados. donde se informaba de un ataque armado. La llegada localizan a un hombre de 35 años aproximadamente con múltiples impactos de bala en diferentes regiones del cuerpo. A la evaluación correspondiente se determina que el mismo había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades. Esta persona se encuentra en la primera calle y segunda avenida, zona 1 de San José Pinula. Al momento no ha sido posible identificarlo. Viste un pantalón de lona azul, playera de color blanco y zapatos grises. Oficial, muchísimas gracias por el detalle y la información. A este momento ya van más de 20 indicios. Vea usted la cantidad de casquillos que ha quedado en este lugar. Y todo sugiere, Luis, que se trata de un enfrentamiento justo a la par de un cadáver. Y mi compañero está haciendo un acercamiento. Hay un arma de fuego que el hombre portaba y que habría intentado accionar. Él se habría intentado defender con esta arma de fuego que tenemos en pantalla, pero el arma se trabó. Él ya no la pudo accionar. Aparentemente a los delincuentes le venían disparando desde la calle que está en este lugar. Hay manchas de sangre que sugieren que él corrió y que al no poder accionar el arma de fuego, pues cae herido en ese lugar. Y lo remataron prácticamente. Casi todos los casquillos están justo donde está el cadáver. Acá tenemos las manchas de sangre y también hay cámaras de seguridad que están siendo evaluadas por los fiscales del Ministerio Público.